La malaria es una enfermedad parasitaria que involucra fiebres altas, escalofríos, síntomas pseudogripales y anemia. Es causada por un parásito que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos anófeles infectados. Después de la infección los parásitos viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado donde maduran y producen otra forma de parásitos llamada merosoidos. Los parásitos ingresan en el torrente sanguíneo e infectan a los glóbulos rojos. Conozca más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Muchísimas gracias Daniela y vamos a ampliar esta información con nuestro especialista el doctor Nery Oliva Castro del Centro de Médicos Especializados. Junto a él este tema muy interesante porque a veces dicen ya pasó el invierno y no hay muchas enfermedades en este momento pero no se equivocan. Pueden en cualquier momento verdad contra en nuestro cuerpo también una picadura de zancúo, de mosquitos, producirnos la malaria, el mismo dengue nos puede producir y otras enfermedades. Pero cómo contrarrestar esto está con nosotros ya nuestro especialista. Muy buenos días doctor, qué bueno que nos pueda acompañar. Buenos días, gracias Odili, gracias a los televidentes de Acción 10 en la mañana. Un saludo para Xavi, Xavi como el futbolista, Xavi, pero esta es una señorita de Xavi que dice que nos está sintonizando. Gracias. Y que quiere un saludo de parte suya. Bueno, Xavi, un saludo muy especial, Dios le guarde y le proteja y a ver, poner mucho, mucho pendiente y a tomar nota de lo que nos va a decir nuestro especialista el doctor Nery Oliva que se ha vuelto bastante fantástico en las redes sociales, doctor. Es importante, hay que mantener sobre todo lo que vamos a hablar ahora de prevención, vamos a hablar de prevención de este tipo de enfermedades como la malaria, el dengue, el chikungunya, el zika, hay uno que se llama también mayaro, imagínese otro tipo de virus, que son enfermedades febriles, o sea, dan fiebre. Y se dice que como ya pasó el invierno, doctor, ya no estamos nosotros expuestos a eso, ¿es cierto? Tal vez disminuya la masa de mosquitos, pero esos mosquitos que quedan son peligrosos porque pueden andar contaminados por el virus. En el caso de la malaria, que es un parásito, el parásito que se llama plasmodium y que infecta a la persona a los tres días, está repitiendo la fiebre, o cada cuatro días. Y entonces, dependiendo del tipo de fiebre, uno puede saber si la enfermedad es benigna o es maligna. Sí, ¿cómo saber? Sí. Sí, ¿cómo saber, doctor, qué tipo? Porque, por ejemplo, según datos estadísticos del SILAIS, a nivel nacional ha habido un repunte, un incremento en casos de malaria. ¿Cómo saber si es malaria, si es zika, chikungunya, si es dengue? ¿Cómo saber, doctor? Sí, en nuestro país hay dos tipos de malaria. El que se llama plasmodium vivax, que es la malaria menos agresiva, y la otra que se llama plasmodium falciparum, que ese es más grave. En otros países hay uno que se llama ovale y otro que se llama malariae, que son también menos agresivos. Entonces, en el caso de la malaria, cuando la fiebre aparece cada tercer día, puede ser que sea menos agresivo. Cuando se aparece cada cuatro días, se llama incluso la enfermedad de las aguas negras, porque la persona orina oscuro, orina negro, pues como agua negra. Entonces, esa da una gran fiebre y el agua negra que aparece en la orina oscura es porque hay bilis, hay bilirubina en la orina. Entonces, quiere decir que hay una inflamación en el hígado severa y además le puede dar malaria cerebral, que aparece el paciente con estado de coma y puede morirse. Ese es en el caso de la malaria. Y en el caso de las otras enfermedades febriles, todas debutan con fiebre. Entonces, hay fiebre, con escalofrío, con dolor en el cuerpo, le dicen la quebradora. Sí. La quebradora le hacíamos al dengue y después el chikungunya que vino a ser peor. Como que una combinación de todo, doctor. Sí, con un gran dolor reticular severo, intenso, ¿verdad? Con fiebre, la persona no puede ni moverse, queda encorvada, le cuesta caminar. Ese es el chikungunya. Y el zika, que aparece al inicio con un exantema o un rash. La persona se pone rojita, la piel colorada, con picazón y además de eso puede tener la fiebre. Ok. Y cuando nosotros estamos hablando de estos virus, doctor, que por picadura de mosquitos generalmente se dice, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para prevenir esas picaduras? Si se puede o no. O qué hacer cuando ya estamos con alguno de los síntomas. Sí, claro que se puede. Podemos usar, en el caso de la piel, se puede tratar con repelentes de mosquitos. También la casa la podemos fumigar, ¿verdad? Podemos usar sedazos en las ventanas, mosquiteros para dormir, sobre todo los niños, evitar andar con ropa, o sea, descubierto, pues los brazos y las piernas, usar pantalones, usar manga larga, para evitar que nos piquen fácilmente los zancudos. Y una vez que lo pique el zancudo y si tiene uno la fiebre, pues acudir de inmediato a la unidad de salud para que le dan el examen y evitar estar propagando más la enfermedad. Sí. Porque eso es lo que pasa, porque el zancudo pica a la persona enferma y después pica a uno sano y ahí le transmite la enfermedad. Hablábamos de que según las autoridades del Ministerio de Salud ha incrementado un 62% de la malaria. ¿Cómo nosotros podemos pedir, prevenir también en los hogares cuando hay, por ejemplo, llantas sucias? Siempre se previene eso, si hay botella, el pico hacia abajo, por favor. Entonces, ¿cómo hacer también y por qué ataca más a las personas de la tercera edad y a los niños en los primeros meses de nacido? Sí, lo que tenemos que hacer siempre es evitar al máximo los pederos de mosquitos. O sea, como usted decía, tratar las aguas estancadas, botarlas, vaciar los recipientes, controlar la maleza, los patios que están sucios con montes, hay que limpiarlo. Sí, botar todos los cachivaches, todas las cosas que tengamos en desuso en la casa. También el Ministerio de Salud hace fumigación. Sí. En otros países, incluso aquí en Nicaragua se ha aplicado también un biológico que se llama BTI, que ese BTI se aplica en las aguas que están contaminadas. Es una sustancia que se llama vacilo turinensis, variedad israelensis. Ese vacilo contrarresta al zancú, a la larva del mosquito y la mata. Entonces, es un manejo que se puede hacer biológico. Y también con el abate, la abatización que es para evitar también los criaderos del mosquito. Ha llamado mucho la atención por qué en esta temporada la malaria. Porque igual, en el 2016, en esta misma temporada, también habían incrementado los casos de este virus, de esta enfermedad en pacientes. ¿Qué puede conllevar la malaria? Porque a veces decimos, ah, eso ya me dio y el año pasado ya no me va a volver a repetir. Repite o no, es por cada picadura. ¿Y qué conlleva? ¿Qué complicaciones puede darnos? Sí, la malaria es una enfermedad maligna, realmente. Aunque digamos que era presentaciones benignas, algún tipo de ellas, sí nos hace daño. Y no es inmunidad. O sea, si nos dio malaria una vez, nos puede volver a padecer. Nos va a dar daño en el hígado, en el vaso. El vaso se va haciendo grandote. Se llama esplenomegalia. Se puede romper el vaso. En cualquier traumatismo pequeño que tengamos, se nos rompe el vaso y nos morimos. También las personas andan anémicas, andan muy pálidas, andan malas. ¿Les impacta? Sí, les impacta completamente en lo que es la actividad laboral. Una persona que no tiene energía para trabajar, que anda muy decaída y que le puede estar repitiendo la enfermedad. Ok. Bueno, vamos a recibir ya en este momento la llamada al 22-22-7808 para la persona que quiera participar. Una de las personas que nos escribe es, muy buenos días, doctor, la vacuna de la febre a María solo la aplica el MinSA o hay en privado. Nos preguntan por acá también. Bueno, actualmente está disponible en el MinSA, nada más. Pero después se puede, completamente, es posible que la podamos conseguir, pues a nivel privado. Ok. Tenemos la llamada al 22-22-7808. Sí. Hola. Buenos días, caballero. Adelante, le escuchamos. Sí, madre, mire, yo llamaba porque, o sea, mirando la cuestión de los zancudos. Sí. Este, mire, hay veces que tal vez los MinSA van fundigando, pero ¿qué pasa? Que yo fundía en el día y el zancudo sale en la noche. Nosotros les decimos cuando vienen aquí, tal vez ustedes les, tal vez oyendo así, pues el mensaje, tal vez ellos, el MinSA manda a fundigar en la noche, porque en la noche son las nubes de zancudo. ¿En qué sector está usted exactamente, señor? Guaspán Norte. Guaspán Norte. Ahí hay una nube, prácticamente, de zancudo. Sí, todas las noches ya, de las seis de la tarde, para adelante, ya no se puede estar afuera uno, pues, porque es animalero. ¿Cómo no? Bueno, importante, ¿verdad? Para nuestros amigos de Relaciones Públicas del MinSA que tomen nota, Guaspán Sur, hay que, y yo creo que todos aquellos lugares y aquellos barrios que están teniendo esta problemática, sería muy importante también que se comuniquen al MinSA. Doctor, dice por acá, el virus o parásito se aloja en el hígado, ¿de qué manera lo podemos eliminar? Sí, en el caso de la malaria, con tratamiento. Ya una vez que estamos enfermos de malaria, hay que acudir a la unidad de salud y entonces nos van a tratar con los antipalúdicos, pues, conocidos en nuestro país, la cloroquina y la primaquina. Ok. El doctor te va a recetar la dosis adecuada según la edad, si está embarazada la mujer, si es niño, si es anciano, etc. Otra llamada, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, adelante. Excelente programa. Felicidades a usted. Gracias. Yo quiero decir que queridme a usted, que yo he podido ir a aquí, que más fue para que le damos a un diálogo. Aquí yo estoy en un diálogo, 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 en un diálogo. Tenemos problemas con la comunicación, quizás se ubica en otro lugar porque no logramos entenderle. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahora sí. ¿Cuál es su problemática? Sí, de los semáforos del Puente Leden. ¿De los semáforos? Del Puente Leden, semáforo del Puente Leden. ¿De semáforos Puente Leden? Dos arriba, media lago. Cuatro arriba, media lago. Dos arriba. Sí. Media lago. Ok. Sí, yo adquilo aquí un cuartito, un cuartito. ¿Hay problemáticas de zancudos, señora? Sí. Bueno, sería... Tengo un preño vacío que lo monte alto, ya pasamos en el pecho de la... Bueno, tenemos problemas con la comunicación, pero sí cerca del Puente Leden le hacemos el llamado al Ministerio de Salud, también a CILAIS, que se acerquen para hacer fumigaciones. Algunos dicen que el humo no contrarresta a los zancudos, que incluso dicen, ese humo no sirve. ¿Qué será cierto o no, doctor? Estamos leyendo lo que nos dicen por acá nuestros amigos televidentes. En mi caso, yo vivo en Vía Venezuela, han venido tres veces a fumigar a este sector, sin embargo, los zancudos continúan. ¿Qué es lo más necesario que podemos hacer también, doctor? Ya nosotros casi nos vamos, pero ¿qué recomendaciones les damos? Sí, es importante que tengamos dudas de la eficacia del humo que dice... Sí, de la fumigación. Bueno, está demostrado que sí funciona, que tengamos... También tenemos que autoayudarnos en la casa y limpiar. Tenemos que dejar que la brigada entre también, hay que permitir que nos abaticen el hogar. A veces cerramos y está cerrado, entonces una casa que no se abatiza va a hacer que se propaguen los zancudos en la otra. Cierto, doctor. Lo que decía la señora de los predios baldíos, también los predios vacíos, hay que limpiarlo, hay que buscar cómo darles mantenimiento a estas casas que están abandonadas. Y sobre todo, pues, ante el caso febril, acudir a la unidad de salud para que nos tomen la muestra. A veces no llevamos al niño, miramos un caso ahí en el canal de televisión, un día de estos, que a un niño enfermo no lo llevaban a la unidad de salud porque la mamá andaba paseando. Imagínese usted. Hay que siempre prevenir. Doctor, ¿usted va a atender regularmente? Vamos a atender todos estos días. Si hay una señora que llamó la vez pasada, no la pudimos atender porque el número que nos dieron no era el correcto. Que se comunique para atenderla hoy. Cómo no. Y que diga, doctor, yo fui la que llamé la semana pasada. Gracias por habernos acompañado. Doctor Nery Oliva Castro, del Centro de Médicos Especializados. Ahí les esperan con mucho gusto. Vemos el número de teléfono en pantalla.